Soy como el ave que vuela sin rumbo Volando, volando a donde llegar Soy como el ave que vuela sin rumbo Volando, volando a donde llegar Ya no tengo el calor de tus besos Que me daba ternura y amor El amor que solo tenía Para siempre ya se marchó El amor que solo tenía Para siempre ya se marchó Que triste soledad hay en este mundo Y pronto el Señor ya me llevará Muy pronto partiré Muy lejos de aquí Mañana mi dolor Ya terminará Que triste soledad hay en este mundo Muy pronto el Señor ya me llevará Y se vino con cumbia Soy como el ave que vuela sin rumbo Volando, volando a donde llegar Soy como el ave que vuela sin rumbo Volando, volando a donde llegar Ya no tengo el calor de tus besos Que me daba ternura y amor Que me daba ternura y amor El amor que solo tenía Para siempre ya se marchó El amor que solo tenía Para siempre ya se marchó Que triste soledad hay en este mundo Muy pronto el Señor ya me llevará Muy pronto partiré Muy lejos de aquí Mañana mi dolor Ya terminará Ay, qué triste soledad hay en este mundo Muy pronto el Señor ya me llevará No, 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 no me lleves todavía Déjame gozar la rumba Por si leo No, 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 no Oye, tu hace jañita No, 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 no Informa, irá, o en este mundo Gracias.